Perdón, el recurso de apelación incoado contra la sentencia en el caso de Emily Peguero. En este momento me encuentro con el licenciado José Hopelman en la Corte de Apelación de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Licenciado, a esta hora ya de la tarde, casi noche, la expectativa en torno a este recurso de apelación. Bueno, las expectativas son reformar una sentencia que a todas luces contraviene el Estado de Derecho y que tiene deficiencias en su motivación y en las valoraciones. Es cuando estamos diciendo que el tribunal, esta corte, bajo las mismas comprobaciones realizadas por el tribunal de primer grado puede, por contrario imperio, emitir una decisión distinta que satisfaga el reclamo de justicia que hemos venido peticionando, no por un interés particular, sino porque así la ley lo establece. La doctora Ingrid Hidalgo, en el marco de sus declaraciones, ha estado haciendo declaraciones y critica fuertemente lo que ha sido la presentación de la acusación en este caso. ¿Qué decir sobre ese aspecto? Bueno, ese es su derecho. Ya está en el derecho de criticar todo lo que quiera. Siempre escuchamos esas argumentaciones de manera continua por parte de los abogados de defensa. Es normal que ejerzan su derecho de defensa de esa manera. En las conclusiones vemos de recursos que está pidiendo la parte creyente y también el Ministerio Público el aumento de la pena de 5 años a 20 años. Sí, esa es la teoría fáctica que hemos defendido desde el principio y que bajo las mismas comprobaciones del tribunal de primer grado la corte puede totalmente, bajo el amparo de la ley, emitir una decisión en ese sentido. Muchísimas gracias, licenciado Copperman. Ya escucharon las declaraciones del licenciado consejo Copperman, representante legal de la familia Peguero Polanco. Nos resta decirle a todos ustedes que mantengan la sintonía a través de Telenor.com, también canal 5610 y también Facebook, YouTube. Para llevar todas las incidencias en este conocimiento del call de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, una audiencia que inició pasada a las 10 de la mañana y ya 6, 15, 20 de la tarde todavía se mantiene un receso de unos 10 minutos, han ordenado en este momento y continuamos aún aquí, ya a largo más de 8 horas en la Corte de Apelación aquí en San Francisco de Macorís. Regreso con usted a los estudios, Rey Peña. Gracias.